Soñaba de pequeño Santa Rebe Chuty Only Hawk 2050 El Imperio Soñaba de pequeño que por siempre fuesen inmortales mis padres Tener un trabajo que me hiciesen feliz y gustase Con trece años al final de la clase Haciendo oídos sordos al profesor escribiendo mis primeras frases Patinaba y pintaba las paredes en el barrio Soñando con poder subir a un escenario Nach me dio la oportunidad de conocer cada rincón Y en cada ciudad dejar un pedazo de mi corazón Soñaba con visitar países de punto a punto Ahora vivo entre aeropuertos viajando por todo el mundo De pequeño siguiendo al Real Madrid a diario Ahora Marcelo me escucha y me presenta al vestuario Mirando al cielo se la dedico cancerbero Por estar en los principios soñando con su rapero Por quien cambió su vida por la música sin miedo Por los que siguen hoy y nunca se rindieron Soñar, caminar por donde hay camino Yo quería volar Y aeropuertos son mi destino Nada es imposible Solo soñé y el tiempo Ahora es increíble Me esforcé y todo se creó Solo sueñé y el tiempo De la vida es llegar a ser feliz Una madre orgullosa Una mirada que emociona Un hermano que te dice David sigas y no te puedes rendir Mi padre me enseñó que la frontera Entre conseguirlo y pensarlo es hacerlo Da igual la manera Nada más sincero Que el brillo de unos ojos La alegría que sentimos cuando basta con nosotros Soñaba con ser un orgullo pa' mis padres Que viesen que no perdieron el tiempo Inculcándome modales Cuidando mis estudios, mis facetas personales Me ha llevado a ser un hombre con mis propios ideales Soñaba con conservar mis amistades de la infancia Sin importar discusiones o erosiones por distancias Y todavía sigo con el grupo que me vio crecer Y las mismas tonterías que nos siguen haciendo gracias Soñaba con el respeto de mis referentes Y los oyentes de la cultura que me tiene cautivo Y ahora tengo el respeto de la mayoría de la gente Incluso más allá del continente en el que vivo Soñaba que la música formaría parte de mi vida Y tendría seguidores como estopa por mi barrio Y ahora tengo la suerte y una infinidad de amigos Que permiten que viva mis días encima del escenario Yo solía soñar Caminar por donde hay camino Yo quería volar Aeropuertos son mi destino Nada es imposible Solo soñé y el tiempo Ahora es increíble Me esforcé y todo se vuelve Yo solía soñar Caminar por donde hay camino Yo quería volar Y aeropuertos son mi destino Nada es imposible Solo soñé y el tiempo Ahora es increíble Me esforcé y todo se vuelve Solo soñé y el tiempo Yo quería ver ¡Suscríbete al canal! ¡Excel ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!